Está en línea el doctor Eugenio Semino, que es abogado y médico, con una enorme experiencia de toda la vida en el aspecto geriatrico, con varios hijos, médico y admirado, por supuesto, que es el defensor del pueblo de tercera edad, y que ha tenido la gentileza de atentarnos. A vos gracias, Luis, porque sos un capo, sos un tecano y... Te pido algo muy importante, para mí, por lo menos, que yo estoy, y se lo pido a Semino también. No cesen en la lucha por los derechos de los jubilados, que estamos, a pesar de que yo tengo la suerte de seguir trabajando, pero muchos jubilados están en una situación tan lamentable que creo que no hay antecedentes históricos, por lo menos de los que yo recuerdo en esta situación tan compleja y tan dramática, que como yo tengo que hacer, le cuento a la gente, yo hago diálisis, y mucha gente hace diálisis vía PAMI o vía posibilidades. La mayoría no llega a mitad de mes. Por eso le pido a Semino que explique la situación, porque él la sabe muy bien. ¿Vos sabés, Eugenio, que Luisito trabaja de tan chiquito, que cuando fue a presentar los años de aporte, le dijeron, pero usted tiene un récord, usted tiene un récord, usted aportó como por tres, pero ¿a qué le empezó a laborar? Y empezó de corto, Luis Amartín, ¿viste? Empezó de corto. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahí te dejo la pregunta, ¿cómo estás, Eugenio? Buen día, Nacho y Luis te saludamos. Me gusta poder saludarlos a ambos, y coincido que nunca estuvo tan mal, inclusive en el último año, el año masa, han perdido los saberes jubilatorios entre el 20 y el 30% del poder adquisitivo, de lo que ya era misérrimo, ¿no es cierto? Por lo cual, gente que trabajó toda una vida hoy no puede comer prácticamente, tiene que ir a comedores, o no puede pagar el alquiler, o si es propietario no puede pagar las despensas. Eugenio, cuando estaba hablando contigo en la semana, uno siempre nos dijo, miren que, inclusive parece que era bolnovito, ya se despidió, después yo dije, esto no puede ser, ¿verdad? ¿Cómo despidió? Si tiene que estar en plena gestión. En la semana que se cayó el sistema, dicen, se cayó el protocolo en todo el país, con llamados desesperantes a la Defensoría para dar una mano por el gente que se quedó sin tratamiento oncológico, sin cirugía, ni siquiera los atienden. Sí, la situación es gravísima, mirá. Recién en el día de ayer, gracias a esfuerzos de comunicadores como vos, que fuiste uno de los primeros en encargarse del tema, se hizo o repercutió a nivel nacional. Las autoridades del PAMI, ni la autoridad máxima del sistema de salud, que es la ministra de salud, que han dicho absolutamente nada. Se han sacado... Perdón, es la que reconoció que se permitió visitar cuando a otros no se le permitían, ni siquiera se le permitió visitar cuando a los hospitales de provincia, ¿no? Es la misma que hizo eso, la que ahora... Sí, la actual ministro... Ah, ok. Por eso, vos fijate que lo que ha sido la interrupción del sistema total de informática del PAMI, vía de un saqueo, se supone, o dicen, no permite... Se sacaron una cantidad de resoluciones para tratar de paliar la situación, pero nadie las explicó, y mucho menos la directora del instituto, la señora Volnovich, que estaba haciendo fiestitas en el centro de jubilados cuando esto estaba pasando. En esas resoluciones, te dice, por ejemplo, se vuelve a la receta manual, a la receta escrita por el médico, y esto va a ser aceptado por las farmacias. Vos sabés que esto que se dice tan livianamente, para el afiliado, para la familia, es un verdadero desastre, porque implica que tenés que ir a buscar al médico, los profesionales, como los beneficiarios, como los jubilados, tuvieron que hacer un proceso de adaptación al sistema informático, por lo cual se manejaron, aprendieron a manejarse, y manejan sus tiempos conforme a ese sistema. Hoy tenés que ir a buscar al profesional, pedirle el turno, para que te dé la receta, la receta ya no llega a farmacia. Cuando van con la receta manual, las farmacias no le hacen, en mucha medicación, el descuento, por ejemplo, para patologías crónicas. ¿Pero por qué hace eso, Eugenio? Y porque, en realidad, como es un circuito de emergencia, no fueron previstas una cantidad enorme de situaciones, que se manejaban directamente en esa vía, en la informática, y llegaba la receta a la farmacia, y ya venía con qué tipo de descuento se le hacía y demás. Acá el PAMI supone que el que no puede satisfacer el circuito con la receta manual puede pedir el medicamento y pagarlo para que luego se le reintegre, cosa que nunca sabemos cuándo se va a hacer. Pero el problema es que un medicamento vale 10.000 pesos, el jubilado no tiene para esperar el reintegro o para pagar y que después le reintegre. Eugenio, yo te lo he dicho, yo he visto en colas de farmacias que hace meses veo jubilados que se pueden a llorar. Yo lo he visto, Eugenio, no me lo contó nadie. ¿Cómo que este medicamento ese que no está en la cobertura? ¿Cómo que...? Yo lo he visto. Gente que ha colaborado para poder comprar el remédito, te lo juro, yo lo vi. No, y eso, y sigue mintiendo que el ministro, el ministro de Economía, que en un año dejó dos millones más de pobres en la Argentina, realmente... Bueno, pero Lavocero dijo que no hay... Lavocero dijo esta semana, y le contestaron enseguida con estadísticas, que no hay 6 de cada 10 niños pobres, Eugenio, no, no, no. Sí, la verdad que es... Mirá, cuando todo es una falacia, la mentira lo que hace es limitar la libertad de los ciudadanos. Es decir, cuando se va aceptando la mentira, el ciudadano va cediendo su libertad. Y esto siempre termina muy mal, ha terminado muy mal en la historia de la humanidad. Pero vos fíjate que inclusive se da la situación. Sacó otra resolución, PAMI, diciendo que se prorrogan los tratamientos oncológicos que ya están en desarrollo. Ahora, ¿qué pasa? No hace falta presentar nuevos estudios. Ahora, los tratamientos oncológicos no son llanos. En cualquier momento, o el paciente no resiste la dosis de la medicación que está recibiendo, o hay que cambiar el criterio terapéutico. Por lo cual implica hacer nuevos estudios, implica pedir nuevos turnos que no se pueden pedir. Y queda esa interrupción con la gravedad que conlleva el tema de que todo está centralizado en las decisiones para la entrega de esos medicamentos o de prótesis especiales, acá en PAMI Central, en la calle Corrientes, hace que alguien que está en Córdoba, que está en Mendoza, y tiene que mandar sus estudios para aprobación acá, no lo puede hacer. No viene más vía correo o una historia clínica adentro de un sobre. Por eso te digo, es de una magnitud, es gravísima la situación, es gravísima. Porque por otra parte, todos los días hay que iniciar nuevos tratamientos. Tenemos los pacientes psiquiátricos con medicación que necesita ser controlada, que necesita ser rectificada, y para eso hay que pedir el turno con el médico, el especialista que lo trata. Los turnos no son inmediatos. Y esos pacientes no pueden estar sin esa medicación. Entonces, Eugenio, tengo una pregunta. Se puede cuantificar el retraso, el daño, los tratamientos interrumpidos, cirugías potreadas, que genera este despelote, inclusive con la caída del sistema. ¿De qué daño estamos hablando? Mirá, no lo sabemos y por qué no lo podemos cuantificar. Porque tampoco sabemos la provisoriedad de este sistema, de ir a buscar la receta y demás. En el tiempo, ¿cuánto va a durar? Porque todos los días, vos imagínate 5 millones de personas que tienen una tasa de uso muy alta del sistema de salud. Todos los días aparecen nuevas contingencias, pero no de a decenas, de a cientos de miles. Pero, por ejemplo, en este momento, hoy sábado, los traslados, la atención por guardia, los médicos de cabecera, la cirugía, ¿cómo te estás manejando? Porque mientras nosotros hablamos, vos tenés un sistema de emisiones de beneficiarios, que yo no sé cómo está funcionando en este momento que estamos hablando, Eugenio. ¿Qué está pasando ahora? Mirá, hoy está funcionando todo eso por vía de la emergencia. Ahora, cuando digo vía de la emergencia, es llamar a un teléfono, al 138, y que algún día te atiendan, y que algún día te deriven, y que algún día llegue la ambulancia. Es decir, por eso digo una situación realmente caótica. Supongamos que esto se restablezca, no sabemos en qué tiempo, se pueden prever mecanismos alternativos, pero hay una nebulosa. Vos entras hoy a la página del PAM y dices, estamos resolviendo el problema, y hace tres días se están resolviendo el problema. Pero a esto hay que sumarle que los prestadores, que también en la disposición dicen que tienen que seguir dando las prestaciones que ya tienen acordadas, tampoco saben cuándo las van a cobrar. Eugenio, tengo una pregunta. Danos tu consejo bien técnico. Es decir, ¿qué hace el jubilado, el familiar? Porque yo sé que, corregime, hay muy buena predisposición de los profesionales, que los tengo, la gente que quiere, que quiere realmente su profesión, su oficio, y que quiera a la tercera edad. ¿Qué tienen que hacer ahora los jubilados, los familiares? Porque es el fin de semana, están las pasos, están mirando para otro lado. Porque la gente, yo sé que te llaman todo el tiempo, de noche, de día, te van en persona, te mandan cartas del interior, mensajes. Porque, ¿qué tienen que hacer, Eugenio? Porque la gente se sigue enfermando y requiriendo servicios. Mirá, el fin de semana está, lo único que está a disposición es el PAM Escucha, el teléfono de emergencia, como suele estar en los feriados. Ahora, por eso, yo estoy instando a que las máximas autoridades del país tomen esto como lo que es, que es una crisis sanitaria, que hagan un paréntesis en sus campañas políticas. A mí, realmente, ¿quién va a ser, qué candidato va a ser electo, no va a ser electo? Si hace dos días más de campaña... Eugenio, el presidente está pensando en la gira que va a ser de despedida. Pero por eso, ¿sabés qué pasa? Que hay una autoridad sanitaria, eso insisto. Hay responsables de la dirección de PAMI y hay un responsable, una responsable del Ministerio de Salud, más allá de todos los desaguisados y demás. Tienen que poner la cara, le tenemos que exigir a los ciudadanos que den claridad. Frente a una crisis, quien administra un sistema es el primero que se tiene que poner al frente de la crisis. No mandar comunicados de los cuales nos enteramos los que estamos en el círculo de atención y nada más. El beneficiario está buscando a Ciga la solución de su problema, ¿no es cierto? Así que yo insisto que, por otra parte, todo el sistema político que hoy está enfrascado en leer encuestas o hacer los últimos recorridos, que tome conciencia de esta situación y que exija, es decir, que exija que por lo menos se clarifique qué se está haciendo, qué se va a hacer, cuánto puede durar esto, porque en el medio es sufrimiento y vidas que se van, ¿no? Eugenio, recordame, yo sé que la defensoría no alcanza nunca, teléfonos, días para comunicarse, cualquier duda, además esta semana previa a las guardapas o quién les va a dar pelota, pero yo sé que, yo sé, corregime, que los profesionales, la gente está, está, responde. Por supuesto, mirá, lo que nosotros, desde la defensoría, tenemos ya hace muchos años una comisión de enlace con el PAMI, ¿no es cierto? Que analizamos los casos en común, que se nos comunica cómo solucionarlos, este, bueno, con ellos avanzamos, ya hace 30 años que hay gente que trabaja en el instituto, profesionales de primera y demás. Ahora, ¿qué pasa? Ellos están también nacidas. Entonces, de las UGL, de las agencias, mandaban a la gente a la defensoría, porque los empleados no tienen con qué averiguar nada. Porque esta señora que a vos te escribió, te llamó, desde creo que Corral de Bustos, ¿no? Una paciente oncológica. Y te escribió porque estaba desesperada y pobre, no quería molestar a la gente de PAMI. Por ejemplo, ¿le solucionaron el tema? No, no, eso está en el limbo, por eso. Y no es problema no es problema de los empleados, de los trabajadores, de los profesionales, porque están ahí al pie del cañón y demás, pero están sin ningún elemento para poder resolver nada. No está en comunicación. decía esta mujer, corregime, esperaba el diagnóstico, lo tengo y ahora no me atiende y tengo el diagnóstico y tiene un tratamiento oncológico, yo imagino como estaría cualquier... y eso trascendió lo de esa señora, pero ahí lo podés multiplicar por los cientos o miles que quieras, ¿eh? Están en un limbo, en un limbo, en el interior del país sobre todo, cuando ya salís de las grandes ciudades, quedás en la indefensión total. Hoy la vía informática es interesantísima, es maravillosa, pero bueno, tiene que tener mantenimiento, tiene que preverse qué hacer cuando pasa un hackeo. ¿Eh? Mira, hackearon hace dos meses el ANMAC, que todavía al día de hoy sigue con problemas, hackearon hace tres o cuatro meses la red de farmacias Farmalink, que son todos los organismos o los establecimientos que trabajan precisamente con el sistema de salud y la provisión de salud y de elementos en la misma para, sobre todo, los adultos mayores, que son quienes tenemos la tasa de uso más alta, ¿no? Eugenio, recordame todas las vías de la Defensoría, y se está escuchando un precandidato a Intendente de la Matanza, donde vos debés tener una cantidad tremenda de jubilados y pensionados con problemas y con tantas falencias, así que repetime los teléfonos y las vías de la Defensoría. Estamos como todos los días atendiendo de 10 a 17 en Belgrano 673 en la Defensoría, 4338-4900. Es el teléfono terceraedad arroba defensoría punto org punto ar en la cartasilla de correo. Eugenio, como siempre te digo, no aflojamos nunca, estamos siempre, porque como vos decís, todos vamos a llegar, ¿eh? Todos vamos a llegar, 65 o más, ¿eh? Así que hay que acordarse ahora de ellos y de los servicios que no se prestan, se prestan deficientemente. Un fuerte abrazo y gracias por estar siempre, Eugenio, ¿eh? Lo mejor para vos. Un abrazo grande. Eugenio Semino es el titular de la Defensoría de la Tercera Edad.